Cita Deportiva Bueno, ya estamos con nuestra cita deportiva. Está Martín, ven acá. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ahí las veo con los... No, 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 acá estoy. No, no, pero bien. Me quedó algo que dijiste y me engancho con eso. La canción del Mundial. Presentación del Mundial Partido Inaugural. Se bajaron un montón de cantantes. Shakira se bajó. Yo tengo temas. Rod Stewart. Rod Stewart. Hay otros. Se bajaron todos. Hay muchos que se bajaron. ¿Por qué? ¿Por la ideología del país? Sí, se bajó... Por plata no creo. Perdón, esta mujer que vino hace poquito acá a Argentina, que es reconocida, Dua Lipa. Esa. Dua Lipa se bajó por el tema del apoyo a las mujeres y todo lo que pasa allá. Y los demás, no se sabe si por eso, también por el tema de muchos, hay un número de heridos o muertos en los estadios. Claro. Sí, y que no se sabe, se dice un número que es irreal. Sí. Me fui para otro lado, pero... No, no, no. Se trabajó en formas... Justo hoy, con este tema de una nota que quería traer, que no, pero la vamos a sacar durante este mes que tengamos de Mundial y lo que nos quede de cita 2022. Y me contaba que no se puede estar en la calle. Viven del calor. Del calor. Hay un horario que no se puede estar en la calle. Entonces, ellos viven de hotel a sala de conferencia donde está la selección y demás. No se puede estar. Entonces, el argentino, ¿qué hizo en una vía pública? ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba yendo del estadio al... Bueno, bueno. ¿Estaba ocho meses preso? Sí, sí. Bueno, y puede ser. Por el propio calor. Yo estuve una noche por lo mismo y, bueno, él podría también... Y no encantar, sinceramente. Y no encantar y era a las 12 de la noche y no hacía tanto calor. Bueno, más fresco. Sí, más fresco el aire, no yo. Bueno, al principio del programa discutimos si esto era parte de la cultura argentina, porque este hombre argentino tuvo esta necesidad, lo hizo en la vía pública, está ocho meses preso. Pero, perdón, la cultura... ¿Ocho meses? Sí, la cultura... Sí. No sé cómo es la cultura, pero a mí me pasa que si tengo ganas de ir y no tengo lugar, busco una plaza. Este hombre hizo eso, pero eso es de Argento. Es argentino. Ocho meses guardado por esa necesidad básica. Con el calor, ¿qué hace? Perdón, ahora me llama la atención porque en muchas ciudades del extranjero los baños públicos existen por cantidades impresionantes en las ciudades importantes. Yo me quiero imaginar que la ciudad de Doha, con todos los adelantos que tiene, debe tener baños públicos. Hay muchas ciudades, no sé... Pero al argentino le gusta la plaza. Se exige que el bar dé el baño como público, no que te exijan consumir. Totalmente. Se exige que sea... Sí. Vos ponés un bar... Bueno, pero por ahí el señor quería dejar el bautismo argentino. Asegurarse que iba a volver. Obviamente, muchísimos argentinos... Ah, esa. ¿Leyeron, escucharon algo de esas hinchadas creadas? Que hubo como un... Hay algo como que... ¿Como un combate entre hinchadas? No, no, hay hinchas... Pagos. Pagos de todos los equipos para... No sé quién lo habrá hecho, pero es lo que se está hablando. Argentinos no se necesitan, porque ya está lleno de argentinos. Sí. No sé cómo se hace, no sé qué problemas hay, que la economía no existe. En este momento no existe... Ni el dólar turismo, ni el dólar catar, ni el dólar soja. No importa. No hay ninguno. Están todos, bien. Hay argentinos. Porque el viaje, horarios, laburo, un mes, se van un mes, no existe. Bueno. La historia de... Ganó la lotería en marzo un rosarino, creo que es. Sí. Y todo eso está hoy en Qatar. No sé si... Es un buen pensamiento, porque no es algo que tenías... Claro. Y como vino, chau. Es un plus que invertiste en Qatar. Totalmente, invirtió. Invertiste, comillas. Sí. Bueno. Más vale que se vaya bien. Es cultura. Hay que estar en Qatar. Sí. Y si se quiere quedar más tiempo, puede hacer pis en una plaza y se queda ocho meses. Bueno, que ya está más tiempo. ¿Para qué quiere más tiempo? Ya está. Va a estar siete meses más. El Mundial de un mes. Ya va a estar siete meses más. Seis meses y medio. Bueno. Bien. Resumimos, lo más que podamos. List. Ayer dijo algo escalónimo, no sé, jugó un partido amistoso, la última selección. Messi en los 90 minutos. Todo un montón de cosas que hacen que nos dé un poquito de cosita el tema de que ya empieza. ¿Por qué? ¿Por qué juega Messi en 90 minutos? ¿Por qué no descansa? Yo lo pensé. Bueno. Tiene algo Messi, vamos exclusivamente a él, que él juega los 90 minutos siempre. Y pone cara de cuando lo sacan faltando 10, faltando 5, ganando 5 a 0. Yo creo que es la parte más fundamental de su entrenamiento. Sí. El jugar. No debe ser alguien que constantemente o en las pertemporadas que se usaban mucho antes, ahora es otro tipo de cosas, se juegan muchos partidos durante el año. Él debe estar jugando y descansando todo el año. Jugando y descansando. Más todavía con la edad. Y bueno, jugar 90 minutos, estar. Escuché a un periodista decir que hace mucho en este caso de la selección, no despertaba en los argentinos una sensación de tranquilidad, de confianza, de buenos pensamientos y de esa propaganda del hijo creer. Hay una propaganda que es el hijo creer y empezamos a encontrar no hubo ningún pelado en el Mundial 78, no hubo ningún pelado en el Mundial del 86, no hay ningún pelado entre los 26 citados. Perdón, un dictador presidente en el 78 con... Bigote. El Mundial 86, Raúl. Bigotes. Alberto Fernández. El hijo creer. El hijo creer. El hijo creer. Hoy es el hijo creer. Y en el hijo creer encontramos un montón de... Que le sirva el bigote. Bueno, así se hizo a vosotros cuando estuviéramos en tele. Claro. Claro, bueno. Que nos sirva el bigote, al menos. Bueno, saquemos algún provecho. Saquemos algún provecho. Que nos dé eso. Bueno, pero yo quiero volver a que jugaron ayer y Scaloni dijo que tenía para cambiar algunos de los de 26. ¿Qué pasó? Para mí se equivocó. Hay dos... Hay dos... Hay dos puntos... Hay dos detalles con esa declaración. Sí, a ver. Se equivocó en la declaración. Él después de declarar eso tiene una charla con el jefe de prensa. Sí. Y habla como más tranquilo en las próximas dos paradas que tuvo en una charla de 15 metros que tenía... Sí. Que tenía. No lo quiso decir. Una es para mí que se le escapó en la primera... Bueno, porque con él avisa o como da a entender de que hay alguien que le está mintiendo o no diciendo la verdad por estar. Sí. Entre los 26 por estar en el Mundial. Sí. Como que... Claro. Esa es una versión que él no lo haya querido decir y ya está retando a alguien. La otra es que lo haya querido decir y que esté dando un aviso. Muchachos. Todavía tengo tiempo de sacarlos. Claro, claro. Entonces... Ah, bueno. Por algo que él observó en ese partido y que se dio cuenta que no estaba en el... Se ha venido observando no sé si en el partido exclusivo o ya ahí en los entrenamientos o en lo que sea. Se habla de tres o cuatro jugadores que están con nanas. Vienen algunos jugadores con nanas, digo, pero bueno, con molestias, que no se terminaron de recuperar. Viene un Mundial en una instancia... Bueno, la importancia del Mundial es sabida, pero que no te puede dar el lujo de ceder algo. Bien. Claro, que piensen en el equipo. ¿Cómo es la frase? Juntos es mejor. Juntos es mejor. Se llama así la canción. Juntos es mejor. ¿De quién? De la canción del Mundial. Ay, sí, perdón. No me fui a Fito Paiso. No, pero es porque hablábamos al principio del programa. O sea, que piensen en el equipo y no porque están en el Mundial que de Fuerza. Obviamente, obviamente. En esta lista de 26 quedó alguien afuera, Ángel Correa, que hace poquito él comentó después, no sé si se acuerdan si jugó después de la Copa América la finalísima, que era el campeón de la Copa América y el campeón de la Eurocopa Argentina-Italia. Y él comentó después que a ese partido llegó con un problema. Él tiene una operación de corazón y tenía como un alambrecito que se le veía... Bueno, se le había abierto los puntos. No dijo nada, jugó igual, estuvo igual, y después lo comentó con los médicos. Y yo creo que eso generó también esto, que alguien llegue sin comentar algo, que no esté en las condiciones y cuánto es lo que hay para arriesgar o no. Entonces, da un poquito lo que dijo Scaloni. Yo igual creo que lo dijo solamente para alertar, para que todos estemos a full. Para alertar para adentro, para adelantar. Y decirle a todos, miren que los estoy viendo y sé lo que pasa. Y diciendo hasta 24 horas antes tengo la chance... Ah, eso es mi próxima pregunta, venía eso. Claro. ¿Cuánto tiempo tiene para...? Antes de cada partido, del primer partido, hay chance de que los médicos presenten oficialmente, confirma todo, una lesión que exista en algún jugador y que no le permita jugar y acá hay los grises o nosotros los argentinos encontramos los grises. Que no te permita jugar todo el mundial porque habla de lesión grave. Sí. O que no te permita... Arrancar. Arrancar. ¿Por qué? Porque una vez que se jugó el primer partido, sí, ya nos pasó en el mundial 90, se lesionó a un arquero pumpido y fue cambiado en pleno mundial después del primero o segundo partido por otro arquero que viajó al toque. Esos cambios se pueden hacer. Entonces, el gris está en que si vos podés hacer algún cambio ahora y cómo detectás que esa lesión no puede hacerlo jugar en las semifinales. O sea, que queda abierto. Quedó abierto. Para mí es un aviso. Bien. No creo que haya ningún cambio en la lista. Sí, lo que generó a este tema es que siempre se habló de ocho defensores en la lista que iba a dar Escaloni. Siempre se habló. Hablan de afuera, obviamente, de la única lejonada. Y a último momento se decidió por un defensor más, nueve, y que hizo que bajara un delantero, en este caso Ángel Correa, que peleaba con otros más. La inclusión. Si este defensor no ingresaba, Ángel Correa estaba adentro, teníamos otra posibilidad en los cambios ofensivos y no. Este jugador es Juan Foy, que jugó ayer, que fue uno de los que más problemas tuvo en el partido, en un partido que no traía problemas. Y también no sé si habrá algo. Si hubo algo ahí. Hoy un rendimiento no te puede bajar de esta lista porque no hay lesión, así que el rendimiento no te va a bajar. Claro, está bien. Martín, Martín, la bandera que se vio al principio del programa que decía... Gio. Gio. Es por este... Es por Lo Celso. Es un jugador fundamental en el equipo, muy importante adentro del grupo y en el esquema de Scaloni y una baja importantísima para el equipo argentino. No se pudo recuperar, se hizo todo en los últimos 15, 20. Se ve la lesión, fue hace 20 días, en un partido él juega en el Villarreal, él había hecho todo para llegar bien al Mundial, había cambiado de equipo para tener más minutos, aún resignando hasta económicamente un equipo que le iba a dejar jugar y poder jugar y en un momento de juego una acción de juego tira un taco irrelevante que no genera nada y ahí hubo un desprendimiento o se desgarró, un desprendimiento de algo y no le permite recuperarse, tiene que operarse y no llegó. Fue un golpe para la selección. Hoy, hoy es el único puesto que no se sabe quién juega. Ok. Ese y por ahí... O sea, ¿no es que pusieron este defensor por...? No. No fue en eso. No, 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 no afecta. Y sí, sí, y lo charlamos acá en alguna cita, sí entra en consideración y tuvo más... y hizo que entrara en lista este jugador Enzo Fernández que no estuvo en todo el proceso de escalón y que hace seis meses llegó al Benfica, un equipo europeo desde River y tuvo unos rendimientos que hizo que los... Había que llamarlo. Bien. No había otro... Si no estaba Lo Celso por ahí hasta el último momento podría haber sido el jugador 27, pero al bajarse Gio Lo Celso de la selección no quedó otra que llamarle, no quedó otra, pero por rendimiento, se llamó solo. Bien. Es un chico de 20, 21 años, claro, y bueno, está en consideración, hoy es uno de los que tiene alguna chance de jugar, yo creo que entre Papu Gómez, Alexis McAllister, no va a salir quien lo reemplace a Lo Celso y conforme el equipo. Y después alguna duda que tiene con los laterales que siempre le rindieron a él, pero hace seis, siete meses por lesión o por rendimiento no rinden esos equipos. Sea por un lado Acuña y Tagliafico por el sector izquierdo y por el sector derecho Montiel y Molina. Sí. Son las únicas dudas que tendría hoy considerando uno Scaloni. Después están todos, Cuti Romero hace con Otamendi la saga central, viene lesionando con problemas en muchos partidos este año Romero, pero fiable y hay algo a considerar. Juntos son mejores todavía esa dupla, entonces... Mirá, ahí aplica la canción. Bien. Bien, hoy estamos cancioneros a full. Me gusta. Me gusta. Vamos. Poder usarla. Nada, pensar en Di María en un buen mundial. Escuchaba alguien también hablando un poco del tema de los jugadores y demás, que no hay muchos equipos que tengan tantas variantes individuales para resolver cosas que te da un partido de mitad para adelante. Argentina no tiene mucho más que si uno tiene que analizar el equipo es equipo tranquilo, seguro, firme, suben los laterales, apoyan los del medio y definen los delanteros. Sí. No hay mucha más. Bueno, Messi, mucho apoyo de los volantes y los laterales que juegan. Que juegan quiere decir que llegan a posiciones de ataque y participan en esa situación ofensiva. después, algo que dijo Scaloni que es que hay que saber que no siempre uno tiene la pelota y que hay que saber qué hacer cuando en ese momento no es saber defender, saber momentos que la va a pasar mal. Hasta ahora los centrales y el Dibu son los que más responden a esas situaciones en que uno como equipo no puede resolverlas y nada, hay mucha esperanza, mucho de esto elijo creer, mucho del quinto mundial de Messi, mucho de la numerología, mucho de poner el volumen en 86, no sé, estoy buscando cosas y en mi mente vienen todos. ¿Hiciste una predicción de ese juego que hiciste? Sí, pero no, no, no porque voy, yo hice uno en un diario pero no porque yo voy eligiendo quién va a ganar, me voy llevando a un punto, a mí, a uno que hice yo, me llevaba a que ganara y yo no quiero que llegara yo, que me diga eso, no. ¿No quieres que llegara a Argentina? No, que eso me diga que gane a Argentina, no. No quiero que me lo diga nadie. Pero no, bueno, no importa. Pero bueno, falta esto nada más, el martes a las 7 de la mañana el primer partido, posiblemente por el derecho arranque Molina que es el más ofensivo de los laterales, por izquierda Acuña cumpliría esa función contra Tagliafico que es un poquito más defensivo, hacer mención en que si juega Romero y juega Tamendi está en un excelente nivel, excelente y debe ser el mejor de la defensa de Lisandro Martínez que no jugaría pero fue incorporado por el Manchester United y tuvo seis meses muchos partidos y el muy buen rendimiento después está Depol, Paredes y la duda del sector izquierdo al lado de ellos Messi, Lautaro y Di María el equipo que formaría Pregunta, te voy a poner una complicada Todo me complica a mí Los que llegan al Mundial se supone que son los mejores que tenemos para él Si son los mejores ¿para quién conduce el equipo? Totalmente de acuerdo Para el técnico Para el técnico Se eligen de esos 26 que llegan a Qatar 11 para arrancar Sí Arrancas con los 11 mejores que podés elegir de los 26 o elegís depende de tu contrincante El primer partido se gana sí o sí La primera impresión en la que cuenta es eso El plato de comida que entre por los ojos Hermoso Asustar Es el jaca Sí, no, no Es el jaca Me gustó No, porque uno además ganando el primer partido y esperando Me voy un poco más El otro resultado de los otros dos del grupo podés planear Descansen dos el segundo partido Bien Los dos partidos más difíciles de Argentina son los siguientes México y Polonia Sí, estaba viendo eso Si todo fuera así Argentina primero México y Colombia serían los que se pelearían en el segundo lugar Bien Y el primero es fundamental Y es bueno Nos tocó en el 90 con Camerún que era el más flojo perdimos 1 a 0 Sí Y aún así llegamos a la final Bien Después cambia todo Puede ser que no sirva de nada Pero primero hay que ganarlo Bien Me gustó Sin lesionados Tranquilo Con Messi jugando 90 minutos No hay otro No, no hay otro No hay otro Bueno, entonces nos vemos en la próxima cita deportiva Nos vemos Nos adelantamos Sí, obvio Volveremos Va a ser un pedido Sí, sí, por favor Gracias Martín A ustedes